Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la sesión de clase del día de hoy. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso de Windows e Internet. Bien, demos inicio a nuestra respectiva sesión de clases, como siempre. Vamos a poner aquí cuál es el tema. Ok. Vamos a iniciar aquí. Listo, ¿no? Tema. Cuentas de usuario. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Cuentas de usuario. Muy bien. Bien, para hacer una cuenta de usuario, ¿qué puntos tenemos que tomar en consideración? A ver. Vamos a poner aquí. Eh. Concepto. Una cuenta. Usuario. Nos permite. Personalizar. ¿Qué? las características del sistema operativo. Sistema operativo. Bien, como qué características, ¿no? Del sistema operativo. A ver. Por ejemplo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. A ver, por ejemplo, ¿no? Los íconos. Puede ser. Las carpetas. Las carpetas. Puede ser. Eh. Los programas. También puede ser, ¿no? Creo que hay algunas características que nosotros podemos personalizar. Ah, o qué. Me confundí. Y listo. Corrigo esto. Bien. Nos ponemos aquí, en el escritorio. que me doy cuenta de usuario. Listo. Una cosa que podemos personalizar entre tantos, ¿no? Íconos, carpetas, los programas. Pues, sin contar, sin quitarle privilegio, la interfaz. Sobre todo, ¿no? Es lo importante. Y por nosotros hay que personalizar. Bien. Vamos por aquí. A ver ello, ¿no? Vamos entonces a guardar esto. Tomar en consideración. Y vamos a comenzar. A ver, empecé que por acá tengo unas pautas, sí. Entonces, también lo voy a guardar. Y lo voy a compartir aquí. Genial. A ver. ¿Qué pautas hay que tomar en cuenta para crear nuestra cuenta de usuario? Acá tenemos algunas pautas a tomar en consideración. Paso para crear nuestra cuenta de usuario, ¿no? Ingresar al ejecutable. Vamos a cambiar esto. Ingresar a ejecutar. ¿Sí? Ejecutar. Se encaja mejor en mayúscula. Ejecutar. Sí, en ejecutar, es window R. Aquí vamos a digitar control. Ingresamos a control, aceptar, o al panel de control. Vamos a ponerlo así. Vamos a actualizar esta información. Luego, vamos a aceptar, ¿ok? Listo, ello, y aceptar, es el primer paso. Entonces, bueno, por aquí, lo realizo, window en R, toantro. Listo. Ingresamos a nuestro panel de control. Por aquí, siguiendo las anotaciones, vamos a ir a cuentas de usuario. ¿Ok? Cuenta de usuario. Nuevamente. Dos veces, vamos a ir a la opción de cuenta de usuario. Porque por aquí me comieron las retras. Listo. Vamos a la cuenta de usuario de la cuenta de usuario. Cuenta de usuario. Cuenta de usuario. Toda esta información la vamos a ver aquí. En la parte superior. Aquí va a estar toda esta información. Cuenta de usuario de cuenta de usuario. Correcto. Aquí tenemos varias opciones. Que podemos revisar los cambios en la cuenta de usuario. Como revisar cambios en mi cuenta de usuario. Cambiar el nombre de mi cuenta. Cambiar el tipo de cuenta. Administrar otra cuenta. ¿No? Si es que fuese necesario. O cambiar la configuración. De control de las cuentas de usuario. Bueno. Tenemos varias opciones a hacer. Cada una de ellas tiene una característica en especial. Depende de qué es lo que uno desea hacer. Bueno. A ver. Esto voy a aprovechar aquí en mi ordenador a hacer porque yo no tengo un una imagen, un icono en mi cuenta de usuario. O sí. Vale. Sí lo tengo. Pensé que no lo tenía. Pueden de pensar hacerlo acá. No. Es necesario. A ver. Luego que encontramos vemos una variedad de opciones. Listo. Clic en realizar cambios en mi cuenta en configuración. Bien. Vamos a tomar en cuenta este PAS. ¿De acuerdo? Eh. Clic en realizar cambios. A ver. Ahora aquí que se me pasó el Enter. Realizar cambios en mi cuenta de usuario. Ok. Bueno. Entonces ahí yo. Tramos por aquí. Realizar cambios en mi cuenta. En configuración. Que. Me voy a llevar esta opción. Correcto. Y tenemos aquí, ¿no? Cuentas. ¿Cuántas cuentas tienes y cuál tipo de cuenta es lo que te va a describir de manera muy puntual? En mi caso tengo una cuenta que es una cuenta local. ¿Por qué? Porque es una cuenta local. Porque mi cuenta no está registrado con lo que respecta a ser el correo de Microsoft, ¿no? Yo no me he logueado con un correo de Microsoft. En este caso. Podría hacerlo. Claro. En este caso decidí no realizar ello. No quiero vincular a uno. Puede ser que para el ejemplo que haga así lo realice en breve. Pero al menos la cuenta que tengo hasta el momento no está logueado con una cuenta de Microsoft. Al menos por aquí en el sistema del Windows 11 no lo está. ¿De acuerdo? Aquí en el Windows 11 no lo está. Repito. Aquí no está logueado. Vamos a ver. En mi cuenta de mi máquina real. Mismo proceso. Windows R. Ejecutar. Muy bien. En este ejecutar voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a poner aquí control. Listo. Control. Enter. Para poder ingresar a ello. Control. Enter. OK. A ver. Para que digito ello. Ahora es mejor ello. Mucho mejor acá mi cámara. Más estabilidad. Esto decía control. Aceptar. Ya está, ¿no? Me dio ese panel. Esto suele estar en categoría. Cuenta de usuario. Pues cuenta de usuario. De cuenta de usuario. Y por aquí me dice igual. Tengo una cuenta local. No tengo una cuenta registrada. Bueno. Sigo con una cuenta local. De igual manera. Revisar cambios. La configuración. Y sigo por acá. Bueno. Acá sí tengo una cuenta. Que tiene. Vinculado mi correo electrónico. En este caso sí. Por lo que veo. Acá sí está. No me recordaba de ese detalle. Pero bueno. Significativo. Si está solo está. Bueno. No queda al gusto de cada quien. Como busque trabajar con su cuenta. Listo. Cierra esta ventana. Cierra esta ventana. Bueno. Por acá no tengo una cuenta vinculada. Pues. No queda al gusto de cada quien. Listo. Muy bien. A ver. ¿Qué más nos recomienda por acá? Tomar en consideración. ¿O qué más tendríamos que hacer? A ver. Vamos por aquí. ¿Qué nos dice? A ver. Permitir. Personalizar. Ok. Permite personalizar la imagen. De la cuenta. Seleccionar la opción para agregar la imagen. Y buscar la ubicación de la imagen. Que se va a agregar. Bien. Bien. Entonces. Aquí. Nos proponen el primer paso. El hecho de personalizar. Nuestra imagen de la cuenta de usuario. Bien. Vamos a buscar una imagen entonces. En el sistema. Para personalizar. Dicha cuenta de usuario. Ok. Voy aquí a minimizar. Por aquí. Tomar una foto. No. Porque pues ahorita nos usan no webcam. Entonces. Voy a elegir un archivo. Elegir un archivo por acá. Listo. El archivo. Tengo que buscarlo. ¿En qué parte de mi ordenador tengo algún archivo? Que haga referencia a alguna imagen. Bueno. En alguna parte. Debo de tener esa imagen. ¿No? En alguna parte de mi ordenador. Debería de tener. Ok. Bien. Entonces. Vamos por aquí. Vamos aquí a ingresar. Voy a ir aquí a buscar. Donde está justamente mis imágenes. En mi caso. Se llama. Funko. Por acá tengo tres imágenes. Para mi ejemplo. Selecciono la imagen. Que quiera. Para cambiar. Elegir la imagen. Donde lo tengas. Y automáticamente. Lo que hace es leer. El sistema operativo. Me sale. Por el momento. Un error. La imagen. La cuenta. Esa imagen. No se puede cargar. La información adicional. Seleccionar sobre el problema. Y de. De. Correlación. Aceptar. Bueno. A ver. Vamos a insistir. Voy a seleccionar otra imagen. A ver. A lo mejor es la compatibilidad con la imagen. Y me sale lo mismo. Que no me deja. A ver. Que sale un código de error. Hermosa. ¿Por qué se debería este. Supuesto código de error. ¿Por qué razón? A ver. Voy a ingresar por aquí. Voy a ingresar. Voy a ingresar. Acá están las imágenes. Y son formatos compatibles. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué podría ser? Insisto. Elegir un archivo. Examinar. Selecciono la imagen. Elegí imagen. Y me voy a mandar un error nuevamente. A ver. Cuando tenemos un error. Por alguna razón u otra. Vamos a buscar en el labio. A ver. ¿Por qué no me deja cambiar? Todo tiene una explicación. Vamos a preguntar acá a Google. Código error. Cero. X. 870. 49. 7. Enter. A ver. Que no explique. ¿Por qué no me deja cambiar? A ver. Corrección. Error de escape en Windows. Ok. Clique a ver código de escape. Estoy usando escape. Pero es un error. Windows 10 se está volviendo muy popular. Y eso hace que la explicación gratuita para todos los usuarios de Windows 7. Windows 8. No es extrañarse. Que la mayoría de ellos hayan cambiado a Windows 10. Tan, 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 tan. A ver. Un error que los usuarios nos reportan. Con escape. Solucionar. ¿Qué dice? A ver. Ingrese al símbolo de sistema. Pulse la tecla Windows X. Pulse el símbolo de sistema. Y ahora. Debe tener el servicio de bits. El servicio de Windows 1. Un page. Desde el símbolo de sistema. Para ello ejecute dos comandos de sistema. Bit de parada. De red. A ver. Debo borrar los archivos. Para introducir el símbolo de sistema. Vaya detalle. A ver. Restablecer servicio. Wow. Vaya viaje. Vuelvo a requisitos de utilización. No sé qué más. Bueno. Tantos pasos que no voy a hacer ahora. No va al caso. Ok. Voy a simplificar algo. Error. Para. Cambiar. Imágenes. Está bien. Quita. Bye. Sí. Ya está. Ya tenemos aquí esta opción. Bien, a ver Me gusta distracción Error al cambiar A ver, ¿por qué? Claro, ese es el percance que pasa A ver, vamos a ver por qué pasa este percance técnico Que no me deja cambiar la imagen de la cuenta de usuario A ver Hoy sale Windows 10, todo excelente Pero no me deja cambiar de la cuenta de la PC Ni cargar imagen exacto Eso es lo que pasa A ver ¿Por qué? A ver, tenemos la bienvenida Es un gusto ayudarte ¿Te parece un error que cambia la imagen? Ya instalaste los controladores Bueno, ni una respuesta puntual A ver Por aquí Hay una captura Cambia la configuración de la cuenta Actualizar y todo Ya, seleccionas la imagen Y por acá Y por acá Exacto Error No me deja cambiar A ver ¿Qué voy a hacer? Los controladores No Tampoco esto por aquí Tampoco esto por allá No No Tampoco Por acá me da otra alternativa Tampoco Me da una solución precisa Tampoco Exacto Error de configuración de fuente de usuario Exacto A ver ¿Qué está aquí? Solución del problema A ver Resulta que una cuenta de administrador Es host mail Bueno, he dicho que Tan, tan, tan A ver ¿Alguna solución puntual? No le veo ni una solución puntual acá A ver Buscar otra alternativa A ver A ver Por aquí A lo mejor si hay una alternativa para ello A ver ¿Qué dice por acá? Eliminar Reparar el archivo Por acá Peser Ya Vamos así Usuarios De A ver Acá puede ser una solución A ver Vamos a ver Vamos a cerrar esta situación Voy a Cerrar esto de aquí Me recomiende ir aquí Ir a C Ir usuarios Y bueno Luego Ir a la opción de ver A ver Mostrar A ver Aquí iría Panel de navegación A ver No es lo que quiero A ver Por acá Opciones Ya en opciones Me iría mostrar Chicos Cerritos ocultas Ayuden algo Ya Y ayuden algo A ver Ver Mostrar Panel de navegación Ya está Voy a Default Y acá está mi archivo Que tanto me indica Acá A ver ¿Qué hago con ese archivo? De ahí Podemos ver Que otra carpeta Guardada en la memoria Por ejemplo Voy a la carpeta De usuario Copiamos Por acá Detalle Servicio de perfil De usuarios Servicio de perfil De usuarios Ya Por aquí Creo que va el asunto Servicio de perfil De usuario Esto no me preocupo Tanto Así que Voy a dejar Esta configuración Para poder continuar Con el ejemplo Por defecto Listo Entonces voy aquí A servicios Y Correcto Servicios Ingreso Servicio de perfil De usuario Vamos a ver Por aquí Visualizo la opción Servicio Del perfil Del usuario Por acá está Servicio A ver De perfil Ya Por acá está Servicio de perfil De usuario Ya Está aquí En ejecución Extraño Ya Está acá En ejecución Está automático A ver Propiedades Sí Extraño Está todo ok De mente Detener Ya Vamos a Reiniciar esto Ya está Automático Inicio Retraso Automático Picar Aceptar Y no pasó Nada Por acá A ver Qué podríamos Hacer Entonces Tampoco Bueno Tiene que reiniciar Guau Tiene que Una variedad De cosas Se puede Pero Muy bueno Hace tiempo Con ello Haciendo todo este Procedimiento No creo No creo que me Comprendan Tampoco Así que Bueno A ver Vamos con ello Dejo este Paso Si no puedo Cambiar ello Vamos por acá A ver Ya está Ver las ventanas Otra vez Window R Control Cuenta de usuario Cuenta de usuario Revisar cambios En mi cuenta Intento nuevamente Cambiar la imagen De mi cuenta A ver Si ahora Si me ha permitido Elegir Y Nuevamente Cambiar Si Para alguna razón No me deja Cambiar mi cuenta Bueno A ver Voy a obviar Este paso El cambio de cuenta Al menos por acá A ver Lo voy a probar En mi ordenador O también tengo Esta restricción A lo mejor A ver Voy a probar Por aquí A ver Elegir Una imagen Existente A ver Si por acá Si me deja Cambiar O tampoco Me deja Cambiar Muy bueno Y por ahí No hay problema Por ello Voy a hacer El ejemplo Más completo Posible Y pues El caso De poder Cambiar Vamos a probar Por acá A ver Si no era Busco La ubicación De la imagen Voy a tomar Cualquier imagen De muestra A ver Y trato De cambiar No funciona O el mismo error Me da Puede Si Acá se me da Acá se me permite Cambiar Entonces veo Que con una Posible Solución Registrar Mi cuenta Por acá Bueno No tengo Registrar O cuenta Cuenta local Cuenta administrativas Quiero una cuenta De microsoft Iniciar Pues no tengo otra No iniciar Una cuenta De microsoft En su lugar A ver si esto Ayuda a solucionarlo Vamos aquí Voy a intentar Con ello Voy a intentar Solucionarlo Con una cuenta A ver Pausa aquí Un momento En la pantalla Tal vez Esto si Me ayude A poder Tratar Este inconveniente Para poder Hacer El ejemplo Si Tal vez No Bueno Nada se pierde Intentándolo No Es este Correo Por acá Creo que Tengo el correo Bien Voy por acá Direcciono Mi correo Lo voy a Adquirir Por acá Listo Ahí va Ya agregué Mi correo Siguiente Ahora voy a Proceder A poner La contraseña Corresponde ¿No? Listo Creo que Con esto Va Si sobra Bueno Aparentemente Con esto Debería Quedar Solucionado Vamos a ver Inicia Sesión Aparentemente Ahora ya tengo ¿No? Bueno Pide nuevamente Que ponga La contraseña Ahí va La contraseña Es fijada No es correcta Pero nuevamente A ver Inicia Sesión El equipo Con la Fuente Microsoft La próxima Es que Inicia Con ese equipo Use La contraseña De Microsoft Windows 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 Flow A ver Si me dice Que esta No es Pues a ver Pues no tengo Otra contraseña A ver Vamos a ver Vaya Detalles Con la configuración Por acá A ver Voy a ingresar Me permite ingresar Y no me haga Ninguna confesión Parece que si Ok Comienzo con su error De cada segundo Por eso que no me llama La atención Agregarme Correos Ni cuentas Por acá Bueno A ver Puedes quedarse Un instante Un inicio rápido Y seguro Un pin Hello A ver Siguiente Para comenzar Con dolor de cabeza Con la contraseña Que no me gusta A mi esto A ver Vamos a ver Si esto acepta A ver Todo lo que pasa Por crear una contraseña A ver Comprobar Identidad Para sincuencia Contraseña Dispositivos Comprobar A ver Ahora que me pedirá Que me haga Una observación Verifica Identidad Verifica Identidad Tengo Un código A ver Vamos a ver Esta cuestión Que sin querer Me fui por la tangente A razón de poder Quedar una cuenta De usuario Con imagen Y bueno Por acá Me hemos dado La deriva A buscar más cosas Para configurar Pues netamente Ya cuestiones De configuración Que no va Con el Con el ejemplo De lo que estoy haciendo Pero bueno A ver Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Aquí A seleccionar Esto A ver ¿Qué ¿Qué pasó Acá? Algo importante Relevante Acá No No hay nada Relevante En esto Ya No hay nada Relevante Por acá A ver Por aquí Tampoco No hay nada No hay nada No hay nada Relevante por acá pero me gusta el querido código que estoy buscando en el correo para poder avanzar esto que no fue en Standby ya esto está acá a ver como expande de repente llegó no, tampoco lo tengo que extraño pero no, no me llegó ni un mensaje con respecto a ello a ver, voy a volver a intentar a ver envió al correo creo que correo no, claro remerendia comprueba tu identidad a ver retomo acá ya verifica tu identidad ya envío el correo vuelvo a buscar el correo por acá no hay nada nada relevante en esto tampoco algo por acá no encuentro nada relevante menos que le estén viendo a mi otro correo a ver rectifico con ello para poder avanzar esto a ver ya a lo mejor se hace correo que envió a ver a verificar ello otra vez con esto vaya acaso otra vez esto me se hundió a ver llegó el correo acá y acá ya casi llegó el correo para ver a verificar ello a ver si vamos a verificar esto si parece que sí esto no me sirve esto no me sirve ya lo mismo más y más cosas que no me sirven acá lo mismo pero tampoco me llevo el correo ya está raro extraño me llevo el correo ya está así que sí pero no me llevo un correo para poder validar esto a ver aquí en spam acá un poco no me llevo el correo para verificar esto en qué caso para poder avanzar la configuración así que sí pero no no me llevo ni un correo así que bueno a ver salir de acá que no no pasa nada un día mi correo no me deja validar esto a ver a ver repito con mi correo que no me deja avanzar esto porque me solicito un código que me debía el mi portón para poder hacer la configuración respectiva pero aún no llega el correo por acá no no llega nada por aquí tampoco llega nada por acá tampoco llega nada ahí lo edifico mi otra cuenta y a ver si acá si llegó o tampoco no tampoco llega nada extraño esto tampoco me llega entonces como verifico esta estimada cuenta que no que no hacer que verifiquen a tu correo pero cuál de ellos al menos que sea mi otro correo a ver a ver a ver vamos a ver ello a ver mi otro correo electrónico es la única posibilidad que veo a ver vamos a ver por acá un poco me quiere valía que raro esa tal vez sea mi contraseña un poco wow en mi contraseña que fue así a ver a ver a validar esto ahora sí a ver otra nueva a ver por si te asludo ya a ver listo bueno la rechazón de contras a ver poco qué caso es que no me acepta mi contraseña a ver ahora no me acepta la contraseña para poder avanzar la flexibilización a ver a ver a ver vamos a ver si esta es en la patria pues ya ya y ahora si me deja poder ingresar a mi querida cuenta para ver si caso esto tampoco me da bueno ya me he paseado todas mis cuentas y le encuentro la quería cuestión esta del código no me deja avanzar con la configuración a ver por aquí no llegó por acá ni sus luces acá ni sus luces a ver vuelvo acá a ver qué pasó ah tengo que escribir el correo me me confundí solo bueno eso es lo que falta me parece ya al fin algo estaba mal acá ya listo no tengo tanta cuenta por acá al fin mira el código voy a pegar mi querido código de seguridad que me envió el pin después de un loxus de tiempo esperando esto ya veo mi código comprobar y ahora sí al fin después no dice al fin ya ahora sí puedo cerrar esta cuestión de acá ya al fin ya está mi cuenta cerro con mi cuenta y gmail ahora vamos a ver si ahora sí con esta cuestión de cuenta y me deja cambiar el fin de imagen o tampoco me deja cambiar el imagen a ver ahora sí ya lo he emitido la cuenta al fin vaya tanto proceso para poder cambiar la cuenta bueno pues ahí está ¿no? solución todo tiene solución a veces hay que persistir y nos lleva tiempo pero bueno ¿qué queda? ¿no? depende como tú quieras trabajar con tu ordenador ahora me sale un problema otra vez qué raro ¿qué raro? me voy a cambiar la cuenta ahora ella no quiere cambiar la cuenta ahora sí ¿por qué no me deja cambiar la cuenta con esta imagen? está medio chiquilado un rato quiere un rato no quiere un rato quiere un rato no quiere qué raro esto parece extraño con una cierta imagen no quiere y con las otras imágenes se afecta a ver ¿qué pasa aquí? ya es un jpg imagen jpg qué raro sí me parece bien extraño ahora no me va a cambiar otra vez sí que me parece qué bien raro esto que por un rato deja cambiar de cuenta y ahora no deja cambiar de cuenta y me parece que es bien bien extraño esto pero bueno bueno vamos a cambiar de nombre de cuenta dejamos la imagen ahí ¿a qué no se quiere cambiar? bueno vamos por lo a ver cambiar el nombre de la cuenta ahora sí eso se acepta a ver regresamos por acá creo que tengo dos cuentas para que salgan las cuentas y ahora qué pasó con la cuenta y todavía así que algo no está muy bien por aquí no necesito en la compatibilidad a ver vamos a cerrar la decisión a ver qué pasó con ahí puso en stand-by que no me está avanzando se estanco esto puede ser porque no tengo la cuenta principal tengo tantas cuentas acá a ver que ni me acordaba de tener tantas cuentas podría hacer lo mejor por ello trabajando con una cuenta que no es la principal y es por ello que no vas a cambiar la cuenta o algo por lo siguiente me parece a ver ingreso nuevamente a ver ya la bienvenida se pone a cargar la cuenta es como si hubiera quedado una cuenta nueva en este caso está prolongando bastante el tiempo de espera bueno acá está a ver vamos otra vez con la cuenta de usuario a ver ok el problema control cuenta de usuario cuenta de usuario administrado de la cuenta de usuario ya tengo dos cuentas de usuario acá cuenta de usuario voy a eliminar porque lo voy a quedar recién con ustedes ya está elimina esta cuenta de usuario esperamos un momento a ver que confirme ello ya está eso también eliminar esta cuenta de usuario esto espera un momento que procede eliminar la cuenta de usuario porque acá se demora en ello ya está ya tengo mi cuenta de usuario con contraseña vuelvo por acá vuelvo a realizar cambios para mi cuenta de usuario ingreso por aquí y a ver por acá me da una imagen acá me da otra imagen que extraño esto a ver trato de cambiar otra vez la imagen y que me da otra vez la error ahora si me permite perfecto que así me permitió parece extraño extraño que por acá si me deja cambiar pero acá no va a cambiar a ver al inicio que me da esta imagen ok con tu usuario tengo la cuenta de usuario y con deseo cambiar por aquí me dejo cambiar sin ningún problema pero ahora me sale un error que me parece me llama la atención ese error que me da aquí a ver administrar cuentas que me dice aquí no quiero abrir nada por acá tengo una cuenta pero que raro y no me deja cambiar esto bueno ya dejo ahí tranquilo la imagen por una razón no se quería cambiar listo cierro esto de acá cierro esto de aquí ok voy acá nuevamente clic también por acá cambiar la configuración y listo me envía ello ok iniciar cuenta iniciar sesión con una cuenta local a ver clic por acá está seguro que se va a cambiar tu cuenta o en este caso tener la cuenta con Microsoft ok voy a tener una cuenta con Microsoft que es lo segundo que tenemos que aprender clicamos y aparece una ventana no a ver que me da pues por acá me da la opción para hacerlo con las pautas que me da internet bueno no es el caso de mi intención quedaron con esas pautas entonces lo que voy a hacer es simplemente cerrar esta ventana volver a mi panel de control pero ya no voy a la primera que la primera ya hemos visto vamos a ir a esta opción cambiar tipo de cuenta en cambiar tipo de cuenta por defecto es la única cuenta que tengo y por defecto es administrador que tiene que característica tiene esto con que se caracteriza el administrador que tiene el control total de todo el ordenador muy bien administrar otra cuenta justamente acá vamos administrar otra cuenta ya está acá está mi cuenta y por aquí voy a agregar un nuevo usuario en configuración clickeo y ahora sí me da la opción para agregar una nueva cuenta al usuario es agregar un familiar agregar otro usuario listo voy a agregar otro usuario clickeo espero que cargue esta ventana me da la bienvenida y me pide un correo electrónico no bueno vamos a ver que no tengo el correo electrónico no tengo la información de inicio de sesión de esta persona clickeo bien carga esto quiero quiero una cuenta usar un número telefónico en su lugar no quiero obtener una nueva una nueva dirección de correo tampoco voy a elegir la opción tres que es agregar un usuario cincuenta de microsoft es lo que ahorita importa ok agregar un usuario cincuenta de microsoft si alguien usa trabajar con su número de telefón y con un nuevo correo ok mi caso lo voy a hacer más sencillo posible agregar un usuario cincuenta de microsoft y que ahora me dice no crear un usuario para ese equipo si este si esta cuenta es para niños o adolescentes considera la posibilidad de seleccionar atrás y crear una fuente de microsoft cuando los miembros de la familia más joven inician sesión de la fuente de microsoft centrar una protección de privacidad centrada en su edad si quiero ungar una contraseña elige algo que sería fácil de recordar pero difícil de adivinar bueno quien busca la pc voy a poner aquí mi nombre listo ok esto es mucho más sencillo siguiente ya está listo ya creé mi cuenta mi cuenta local cliqueo acá y tengo opciones ok cuenta y datos cambiar tipo de cuenta a ver cambio tipo de cuenta ahorita cuando acabo de crear recién una cuenta nueva tengo la cuenta que se denomina por respecto una cuenta tipo usuario estándar tiene sus características de un usuario estándar como cuáles vamos a ver cómo está creada la cuenta voy a volver aquí cuentas voy a intentar otra vez saber cambiar mi imagen no quería esta imagen quedarme a ver si ahora me deja cambiar la imagen o me sigue votando el error que de antes porque lo que acá me cambia de imagen ya me cambió y si se está medio chifladito esto un rato quiere cambiar la imagen un rato no quiere cambiar la imagen que extraño bueno para ver qué habrá pasado o no voy a reiniciar un momento mi máquina virtual a ver si con esto se le pasa la chifri porque están unas cosas extrañas a ver vuelvo al ejemplo acá clic derecho cambiar configuración de la cuenta hasta que se reinicie la imagen virtual voy por acá puedo cambiar mi imagen pues acá me respondo con total tranquilidad a ver quiero dejar a lo mejor mi cuenta sin imagen tampoco es el caso quiero poner otra imagen por ejemplo a ver voy a probar acá voy a retarle mi computadora con esto un descarte si solamente es mi windows 11 que tiene alguna avería o algo extraño o en sí es mi ordenador el cual no me deja cambiar la información como yo quisiera a ver voy a seleccionar algo diferente por acá a ver y me va a cambiar la imagen a la imagen que yo desee o cualquier imagen nuevamente tengo el problema de la restricción que estaba pasando hace un momento a ver voy a elegir una imagen elijo la imagen y vemos vale pues que veo que mi sistema operativo ok genial permite cambiar y esto es lo que hace rato intentaba hacer cambiar la imagen con esta tranquilidad ¿no? elegir la imagen que quiero al momento que deseo sin ningún problema de que pues el error que el error que el error cuestión pues que me demoró un poco por acá avanzar el tema pero bueno más bien me ha hecho ponerle contraseña cuestión que yo tampoco no soy partidario no me gusta trabajar con contraseña bueno a ver vamos a ver cómo quedó la imagen acá al final esto cambió ya ya tengo la cuenta de usuario por acá ahora lo que voy a hacer es cerrar sesión listo ya se recesió al momento de entrar tengo esta cuenta que tiene contraseña o la nueva cuenta de usuario ¿qué sucede si entra la nueva cuenta de usuario? esto piqueo acá está la nueva cuenta de usuario que está en modo estándar o invitado uno dos esta cuenta de usuario no está vinculado con Microsoft en mi pv entonces procede a ingresar esta cuenta de usuario y vamos a ver qué nos deriva qué nos muestra cómo va a pasar qué es lo que va a suceder cuando uno inicia una nueva cuenta de usuario desde cero ¿no? esto lo considero te va a aparecer el panel las ventanas tal como si uno recién hubiese comenzado a instalar su sistema por ahí todo como nuevo ¿sí? esto nos propuso una gran ventaja porque podemos personalizar podemos cambiar y todos los que queremos a esta nueva cuenta de usuario sin necesidad de ningún tipo preocupación ni problema ni incomodidad dos a esta nueva cuenta de usuario nosotros podemos darle las características que queremos dos las restricciones que también deseamos no podemos generar no hay ningún problema de esa manera esta cuenta de usuario es independiente de la otra en tanto nosotros tenemos usuarios estándares e invitados no podemos instalar ciertas cosas no tenemos ese permiso esa es otra ventaja bueno vamos a hacer ello ¿no? otra ventaja que tiene cuenta de usuario ¿cuál es? que todos los programas que están instalados en el sistema operativo principal pues esa cuenta de usuario lo va a heredar tienes instalado tu office tienes instalado tus programas de diseño tienes instalado tus navegadores todo lo va a tener la gran ventaja de tener cuenta de usuario estándar es que puede usar una persona tu ordenador pero no tiene los privilegios de instalar o hacer modificaciones que tú no se lo permitas tienes muchas restricciones y es justamente lo que ahorita vamos a concebir ¿no? el tiempo relativo igual se va a configurar y todo el procesamiento se va a llevar a cabo siempre que no creemos una nueva cuenta de usuario es lo que nosotros vamos a revisar el detalle que si esto lo hago en mi ordenador real pues tendría que cerrar sesión si cierro sesión en mi ordenador real que es este aquí pues se va a cerrar la configuración y si se cierra la configuración ¿cómo? pues les explico ustedes la clase se cierra el zoom de diferencia que si trabajo con esta máquina virtual no en esta máquina virtual ustedes pueden ver todo el procedimiento toda la logística que se tiene que seguir y pues sin ningún problema pues puedes tener justamente puedes ver cada paso que va a seguir para crearte una cuenta de usuario ¿no? sin ningún percance sin ningún tipo de problemas bueno entonces esperamos aquí un momento más se está configurando es el tiempo relativo que se va a demorar ¿no? repito el tener una cuenta virtual hay muchas ventajas que tú puedes generar que tú puedes restringir bien creo que ya va a estar en un momento con esto de aquí que las luces van entre que se desvanecen y se encienden se comienza a configurar ¿no? es así el protocolo es igual cuando uno instala un sistema operativo pasa lo mismo tal cual podemos ver por acá ¿no? ¿sí? bien a ver vamos entonces a ver cuál es la consulta tanto esto sigue cargándose a ver el tener una cuenta sea local una cuenta que sea win en contextos generales y si sea operativo va a ser siempre lo mismo ¿de acuerdo? la única la única pues diferencia es que cuando tienes una cuenta de microsoft microsoft va de una u otra manera a vincularse con tu ordenador e interactuar o digamos de una manera yo lo veo de esta manera personalmente microsoft tiene el acceso a ver qué cosa hace el usuario en el ordenador porque tú estás justamente vinculando y todo lo que tú hagas queda vinculado con tu cuenta que es un anexo para que microsoft de una u otra manera tenga un reporte por llamarlo así de las cosas que el usuario está haciendo eh otras cosas aparte de eso que en lo personal es por lo cual no uso que tienes ventajas cuando usas una aplicación u otras aplicaciones que necesitas tener una cuenta de microsoft para descargar por ejemplo una aplicación algún tipo de software que tiene que estar vinculado con microsoft y al entrar a microsoft store necesitas tener tu cuenta de microsoft pues como ya está registrado automáticamente se vincula y te permite hacer ciertas interactividades o conseguir una otra aplicación o algo por el estilo ¿no? en pocas palabras navegar tranquilamente con las aplicaciones o programas que microsoft tenga y requiera tu registro de correo por ahí tienes tu entre comillas la facilidad técnica pero pues es la única diferencia marcada que existe luego de ello pues todo va igual vas a trabajar de otra manera y que si uno desea realmente pues vincularse con su cuenta lo puede hacer supuestamente te da un ventajas porque tú te vinculas con muchas aplicaciones en la red e insisto el detalle que todas las aplicaciones que uno se vincula en la red son cosas que microsoft va a saber ¿no? el usuario ingresa aquí el usuario usa esta aplicación el usuario usa otra la otra aplicación el usuario instala esto el usuario instala aquello y bueno en fin ¿no? un reporte un registro de cada actividad que uno hace con ello por eso en lo personal pues no prefiero usar cuanto de usuario pero para el ejemplo que no me dejaba justamente poder cambiar la imagen de la cuenta de usuario pues tuve que vincularme pero aún así ¿no? tengo algunas cosas que veo que he hecho restricciones en mi sistema operativo y pues dichas restricciones parece que tienen ciertos efectos colaterales con ello pero bueno relativamente esa es la diferencia muy básica que tiene local en mi cuenta de usuario no me había cuenta de mi máquina personal lo había vinculado creo que porque quería instalar o utilizar cierta situación bueno ¿no? y ¿todo ok? ¿todo ok con ello? y que si desean pues se puede vincular si desean no se puede vincular bueno eso queda bastante de criterio personal en cada uno docente pero sería 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 recomendable vincular con windows o no es necesario por eso te digo en resumen si tú vinculas con windows windows vas a ver todo lo que tú haces ¿cierto? te parece prudente que windows más que windows microsoft sepa qué cosas tú haces con tu computadora bueno si tú dices para mí no hay ningún problema que sepa no sepa ¿de acuerdo? ¿todo ok? ¿todo bien? ya 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 entendido docente gracias es como tú me dices profesor yo prendo mi camarita ya y por ahí no pasa mi familiar que pasa mi hijo pasa mi hija pasa mi hermano pasa mi hermana o no sé alguien en casa está por ahí reñegando no sé comiendo y pues todo el mundo se pone a ver eso ¿no? el ejemplo me da igual que quieres ver mira yo estoy en mi clase quiero que sepan que estoy en la clase atento que lo que pasa detrás de mí no es relevante para mí bueno pues no algo por decir depende de cada uno yo al menos en mi punto de vista personal por privacidad prefiero no hacer eso si lo ha hecho por la clase que implica el ejemplo por aquí el ejemplo por allá prefiero no hacerlo tienes la opción de volver a poner una cuenta local no hay ningún problema pero como repito ¿no? cuando tengo que trabajar con aplicaciones en Windows más que todo vincularme con el Hotmail bueno para estas cosas al fin y al cabo me sirve ¿sí? por ejemplo ya que esto se está demorándose y esto se demora en realidad esto se demora a ver entro por acá por ejemplo ¿no? a mi aplicación de Word de mi máquina entro a mi Word listo cierro por acá cierro no más bien voy a quitar estos de aquí estos archivos que he trabajado en la mañana y mira acá está ¿no? me sale que mi cuenta mi correo que estoy registrado por acá por ejemplo un documento nuevo voy a archivo al momento de guardar como me da la opción voy a quitar todo esto de acá que son las carpetas que he estado guardando que no van nada que ver con lo que explico me dice ¿no? ¿quieres guardarlo este archivo en tu on dry? cliqueo me sale mi on dry personal ¿se acuerdan que la clase pasada porque mi internet estaba dentro de un dolor de cabeza? acá no acá está como este ya servido ya señor señorita joven guarden acá está tu carpetita acá está que le espera ¿no? clicas hasta que se voy a pensar bueno que está que me bueno acá está la que me vincula y me lleva automáticamente que yo ni siquiera he abierto por si acaso la aplicación pero acá está ¿no? me dice servido ¿en qué lugar desea guardar? y me da las opciones o si tienes un archivo también lo puedes abrir de aquí ¿no? acá está lo quieres abrir ya listo ¿de qué parte lo quieres abrir? voy al punto para hacer clases ¿no? como lo que he hecho posiblemente también en breve haga esto con la cuenta que tengo para que en un archivo guardarlo buscarlo abrirlo interactuar vale ¿no? sirve para el ejemplo voy al punto ahí el ejemplo que yo personalmente no voy a utilizar el on-dry pero bueno por el ejemplo y para explicar la parte dinámica de interactuar de la nube la practicidad del backup por ahí que alguien lo guarda en un cv en su computadora después dice alguien lo borró se me perdió no me acuerdo que le hice no me acuerdo donde dejé y lo necesito ya me quedé sin archivo la diferencia es que está vinculado en tu cuenta de correo si trabajas con tu cuenta de correo lo puedes compartir directamente lo puedes descargar bueno esa es la parte digamos útil que tiene la parte útil ahora que esta cuenta se demora en verdad una eternidad en abril bueno este es otro caso que debe estar ya casi esto de verdad que se demora bastante en abrir esta cuenta de acá pero que puedo hacer no quiero mostrar realmente como es el proceso de crear una cuenta de usuario y si por ejemplo el tiempo lo requiere pues hay que dejar de su tiempo acá eso es lo que pasa cuando uno quiere una cuenta de usuario sucede esto se demora un buen tiempo en configurarse se demora un buen tiempo en configurarse ok ya veré esto va a estar no a ver en tanto esto esté que veo que se está prolongando un buen tiempo va a suceder de lo que tenía en mente a ver voy por acá voy a ver mi hot make a ver igualmente lo abre sin ningún problema o me pide que me vuelva a vincular como pasó lo traigo le veo por acá entro al outlook a lo mejor ya tiene mi cuenta vale en un tirón me vincula y entro genial en una parte bien por ello no a ver vamos a ver si tiene por acá mi cuenta no no lo tiene pero por acá correo que no suele usar como les vuelvo a decir pero yo hago eso me ayudo de esa manera a ver por aquí acá está mi correo 2611 arroba hotmail.com creo que es esto cuenta que no uso pero bueno para el ejemplo me va a ser útil hotmail.es 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 siguiente ya está vuelvo a iniciar sesión porque aparentemente día de haber iniciado sesión pero bueno vuelvo a iniciar sesión dice que escribe la contraseña aparentemente hasta la contraseña me lo da inicio sesión entonces con toda la confianza quieres mantener la inicio la sesión iniciada ejemplo voy al punto nuevamente y ahora sí ahí va cuál es el punto acá porque también en lo personal no recomiendo que hagas eso si tú trabajas con tu cuenta ¿no? en tu cuenta pues vamos a decir que haya personas que interactúan con tu cuenta o no sé pues ¿no? en el trabajo o el ordenador tienen accesibilidad personas ajenas a ti ¿no? tienes información importante relevante en tu correo pues tome en cuenta que alguien como yo lo hice el ejemplo ¿no? viene por acá busca tu cuenta abre cualquier aplicación por ejemplo Word ah ya a ver cuál es la cuenta de acá de la persona listo digito el correo cliqueo automáticamente le da la contraseña cliqueo ingresa el correo y va en fin te puede dar tu correo voy al punto ¿no? por ese aspecto de privacidad ve date cuenta que no hay privacidad el detalle que pues en mi caso no tengo ningún problema para comenzar acá no guardo ningún archivo tampoco tengo nada que guardar nada en mi computadora así que en esa parte pues en lo personal no tengo ningún percance ok borro cosas que no me sirven ni me es útil ni me llama la atención por último y así está por eso le digo si tú trabajas en una empresa o tienes información importante ¿no? por ejemplo tienes que pagar reenviar recibir tratas con información y esa información simplemente te compete a tu persona y no a otras personas entonces sí pues no hay un poco de cuidado porque sucede que pues que puede filtrar alguien y tomar información depende de la sensibilidad que tenga la información cual cual uno esté trabajando ¿no? ese es el punto ahora sí pues no vamos por aquí a ver a lo que estaba diciendo la clase anterior voy a Word por ejemplo ahora sí carga mejor voy por ejemplo aquí a lo que es el PowerPoint voy por ejemplo aquí a lo que es el Excel por ejemplo ¿no? y ahí está cargando 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 las aplicaciones y por aquí la máquina virtual que pero que ya ha cargado vaya al fin mire entonces demora un una próloga como ya casi un cuarto de hora para cargar esta máquina virtual ¿no? para crear la cuenta de usuario veo que en el Windows 11 el tiempo de creación de una fuente de usuario es bastante bastante prolongado wow después de esto este tiempo largo y tendido de esperar lo dice lo siguiente ¿no? elige la configuración de privacidad otro punto que yo recomiendo todas estas opciones es habilita ¿por qué? bueno tú quieres que Microsoft sepa dónde te encuentras tú pues tú le permites que Microsoft sepa dónde tú te encuentras que se trabaja con tu ordenador y para ti no es sin comodidad we ya usted ¿no? creo que esa parte respecta nuestra privacidad puede ser que estés en tu casa estés en el trabajo te has ido de viaje estás en tu otra casa tienes la casa de un pariente puede ser es tu privacidad ¿no? tú dirás dónde ibas tu clase virtual no sé a lo mejor estás trabajando estás viendo la clase y a la vez estás haciendo tu labor en fin este espacio es tu privacidad ¿dónde te ubiques? este espacio pero para qué quiero que Microsoft se sepa dónde me encuentro ¿no? pienso yo otro entrada manuscrito y escritura ¿qué es lo que tú haces? dice acá envía datos de diagnósticos opcionales sobre la entrada y manuscrito de escritura a Microsoft para mejorar las funciones de reconocimiento de idioma y sugerencia de aplicaciones y servicios de Microsoft bueno en contexto te resumo lo que dice esto Microsoft va a tomar tus apuntes lo que tú hagas en el teclado ¿de acuerdo? y va a revisar si lo que tú estás escribiendo está correcto porque a lo mejor te escribes una palabra ¿no? configuración te comes la tilde te comes la O como suele pasar a mí te confundes en algo y supuestamente te va a dar una ayuda de autocorrección una ayuda de buscar la manera de autocomplementar qué palabras necesitas bueno creo que iba a ser pero vamos al otro punto el Microsoft también va a tomar tu información va a saber qué cosa tú escribes qué cosa tú buscas ahora si a ti tampoco es libre que sepa qué cosa tú haces con tu información o qué cosa tú buscas qué cosa haces bueno repito respeto tu privacidad yo también quiero que respete mi privacidad para qué quieres saber qué cosa hago yo lo veo de esa manera si ustedes lo gustan gusta dejarlo que era suficiente mi parte es informarnos experiencia personalizada la misma historia y de pública lo mismo para saber dónde estás dónde navegas al menos en mi criterio personal yo considero que son cosas personales ¿no? ¿sí? repito es como que tú estás en tu casa no sé estás con tu ropa de casa estás con ropa porque quieres salir o como te has vestido como te encuentras eso es tu espacio aunque tienes clase cuando ya te participas lo hagas más que 67 de mi parte ¿ok? para decir que cosas buscas que no buscas son cosas privadas yo lo veo de esa manera pues a causa razón motivo yo deshabilito todo esto pero como diría deshabilito si tú no ves ningún percance bueno déjalo ahí al fin y al cabo como dice bien claro elige la confinación de privacidad tú decías yo deshabilito todo aceptar aunque se demora una eternidad no importa creo que la privacidad lo vale ¿no? esto después de una larga espera llegamos a la cuenta de usuario ¿ok? esto es una cuestión de Microsoft a ver ¿qué nos muestra la interfaz está como está? ni más ni menos ¿ok? eso es lo que veo porque tampoco me muestra por acá la barrita parece que está cargando sí veo que está cargando ¿por qué se demora en parte? que cuando el sistema que adiós crea una cuenta de usuario lo que está haciendo lo que tiene tu computadora lo está dividiendo en una parte ¿de acuerdo? para que te hagas algo paralel lo que estás haciendo ¿sí? es como decirlo tú estás ahorita en tu computadora estás viendo la clase pero a la vez tu computadora tuviese la posibilidad de que tengas otra pantalla y con la otra pantalla puedas hacer otra cosa o sea a lo mejor estás de un partido no tu serie favorita o quieres ver algo en internet buscar paralelmente a la clase porque te llama la intriga algo hacer ver avanzar una tarea de otro curso lo puedes hacer sin la necesidad de que dejes ver la clase es un ejemplo entonces puedes hacer varias cosas el sistema multi usuario es por eso también compensa pues la demora de poder hacer todo este proceso pero ya está ya está hecho ¿no? bien también tiene la opción de crear varios escritorios pero el escritorio solamente es una manera de personalizar no es crear una fuente diferente por ejemplo ¿no? acá no hay iconos por ejemplo ¿qué hay por acá? vamos a ver clicamos por aquí clicamos en equipo todo está mi información está todo está por acá por ejemplo ¿no? voy a ir aquí al fondo de pantalla abro una imagen por ejemplo minimizo esto hasta la imagen ¿ok? dejo la imagen ahí abierta por ejemplo dejo esa imagen voy a este puntito o esta opción se va a botón inicio por ejemplo y voy acá a las cuentas de usuario clic derecho y por si acaso yo no voy a cerrar yo tal como está esta cuenta con su imagen y todo con su imagen y algunos iconos de navegación nada más porque no hay más opciones lo voy a dejar ahí y me voy a dar un pequeño paseo ¿ok? un pequeño paseo por acá a ver clic clic derecho me voy a dar un pequeño paseo a mi otra cuenta principal clic me voy a la otra cuenta no he cerrado esta sesión solamente me estoy yendo un paseito a la otra cuenta la cuenta anterior que sea imagen no tiene ni siquiera imagen es así esta cuentita le pongo su contraseña ¿no? como que la computadora lo hizo una persona lo dejó porque tiene que hacer otra actividad salió bueno pues no como es ese ya mi espacio mi tiempo para ahora interactuar con la computadora a ver ¿qué voy a hacer? ingreso por acá ya sabe ¿qué diferencia? tiene un fondo de pantalla y todo ello ¿qué tal si por acá hago esto? esto ya lo copié así que lo necesito por acá lo voy a eliminar entro al panel de control por ejemplo desde acá entro a las cuentas entro a la cuenta de usuario a ver ¿qué faltaba por aquí ver? administrar otra cuenta ya hemos hecho cambiar configuración de control de cuenta de usuario a ver ¿qué va esto? por acá vamos a ver la opción de notificaciones ¿no? cuando quieras recibir notificaciones a parte de tu equipo pues yo en lo personal no notificarme ¿por qué? ok yo prefiero no notificarme y vamos a dejar esta ventana así tal como está está vamos vuelvo al inicio vuelvo a las cuentas y vuelvo a la otra cuenta miren cada uno lo voy a hacer de una manera diferente ¿no? como decir estoy trabajando esto y listo voy a hacer otra cosa lo dejo ahí vieron otra persona que estaba pues en en stop pausado ¿no? y vuelvo a usar la computadora ahora porque le toca su tiempo y vuelve y ahí está la computadora con su imagen con sus navegadores como lo dejó tal cual ni más ni menos esta es la característica de una cuenta de usuario ¿te das cuenta? cada quien puede trabajar con su espacio puede poner el fondo de pantalla el icono que quiera hacer las cosas como disponga o crea conveniente adecuado o lo trabaje a su gusto sí que la otra persona se siente incómoda porque a lo mejor pues hay personas que le gustan llenar todo su escritorio de puro icono no se para ¿sí? su icono es un lugar para poner estampitas así lo ponen todo su icono y a la otra persona no le gusta trabajar así le gusta ser más ordenado en las opciones que hace entonces pues lo trabaja de una manera diferente ¿no? bueno entonces este es el rol este es el papel de lo que tiene esto voy a quitar esto de aquí voy a quitar esta imagen a ver vamos a probar algo más por ejemplo ¿no? abro un navegador acá en la nueva cuenta de usuario todo está por configurar en ese caso entro aquí como se dan cuenta no tengo mis cuentas no están aquí mis opciones tengo que desde el principio personalizar mi Chrome todo mi cuenta de Chrome tengo que personalizar los de ya ¿no? me pregunta ¿quiere decir la cuenta o no? obvio esto a ver ¿qué tal? quiero por ejemplo instalar lo que es otro navegador Mozilla Firefox dije voy a Mozilla Firefox voy a la opción para descargar Mozilla Firefox ¿de acuerdo? descargo la aplicación de Mozilla Firefox me sale un mensajito por aquí que me da acá un mensaje de error a ver clic a añadir nueva extensión bueno esto es algo muy paralelo listo lo voy a añadir por acá procedió a la descarga ya está ya lo descargó lo voy a llevar al escritorio voy a cerrar la ventana voy a cerrar la ventana voy a cerrar la ventana y voy a cerrar la ventana bien mi caso que quiero llevar las cosas en orden voy a proceder a llevarme este archivo descargado para dejarlo en interpedir y copiarlo por ejemplo aquí los documentos ahí lo voy a copiar mover a documentos ya está ahora voy a intentar instalar a ver me permitirá no me permitirá vamos a probar a ver clic derecho yo soy el invitado en modo estándar y me sale esto ¿no? me dice ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambio en tu PC el editor ha programado Mozilla Corporation origen del archivo unidad local disco duro unidad de disco duro en este equipo mostrar detalles a continuación escriba el nombre del usuario y la contraseña del administrador ya acá está ¿no? ¿me permite instalar una aplicación? no ¿por qué? porque yo soy ahorita un usuario estándar un usuario que no tiene los privilegios que no tiene los permisos para poder instalar aplicaciones ¿sí? no es permitido ir así que instalar aplicaciones no puede a ver puedo suponer que no me acuerdo mi PIN clickeo por acá dice restablecer su PIN vea configuración cuentas opciones iniciar sesión bueno entonces por acá no me deja instalar una aplicación clickeo por acá y voy aquí y ahora sí voy a cerrar esa cuenta de usuario por un momento voy a cerrar solamente la cuenta de usuario ya a ver vamos a ver vuelvo por acá estoy voy a la otra cuenta clickeo y pongo la contraseña e ingreso ya está y ahí va la cuenta como lo dejé voy a pues aceptar esto eh sí voy a cerrar esto de acá o puedo ir a mi otra cuenta y ver la otra cuenta la otra cuenta le puedo cambiar el nombre contraseña tipo de cuenta eliminar cuenta también puedo crear una contraseña en la otra cuenta si deseo pero lo que no puedo que es cambiarle la imagen a la cuenta puedo crear más cuentas sí puedo cambiar el nombre sí puedo crear una contraseña sí cambiar el tipo que no sea cuenta estándar sino administrador para que pueda instalar programas también se puede pero no es el caso ¿no? acá está ¿por qué se recomienda usar la cuenta estándar? a ver vamos a ver que nos dice el mensaje por acá para que ustedes lo puedan estar leyendo ¿ok? esperamos que cargue por aquí dice ¿no? empezar a usar aplicaciones por acá espacios novedades novedades unete a ver especifica examinar Microsoft a ver no especifica en sí desbloquear no tengo un ejemplo de tierna acá a ver empezar aplicaciones no me dice que sí pero no una variedad de opciones lo mejor está cómo usar temas de escritorio actualizaciones personalizar el game instalar asistencia actualizar programas de ruptura bueno no está exactamente o no lo veo pero bueno por acá hay bastante información que tal vez no sea relevante esto no sé de qué va esto también no sé de qué va acá de información que raro que está desactualizada por acá sí raro de información que también está actualizada por acá ya listo listo cierro esto de acá y bueno si quieres hacer los privilegios adelante es el caso no quiero dar privilegio nada cierro esto voy aquí y listo ¿no? ya tengo la cuenta y por acá siguieron vuelvo a la otra cuenta para hacerle algún cambio o modificación y fue ese el caso ¿no? ahora clickeo por acá y procedo a cambiar algunas cosas que es que me permite también nuevamente sistemas de estos cambios que usualmente sí te debería permitir bueno acá está cargando la cuenta de usuario a través hasta que se demore un poco hasta que se lo piensa ya está ahí va la cuenta bien a ver antes de continuar que faltan algunas cosas que bueno parte de ello ya lo conocen ya les mostré las aplicaciones que estoy aquí igual lo dejo ahí pendiente vamos acá para poder participar con lo que se llama padlet listo esto es necesario que usted lo descargue por si acaso lo puedo traer también online sí a ver le voy a traer un like si se puede pues mucho mejor tengo la necesidad de instalarlo las aplicaciones anteriores eliminar esto las que ustedes puedan participar ya uno dos vamos acá para tener espacio podría guardar hasta un like pero no es descargarlo guardarlo como evidencia cuando hago esto en clase listo a ver vamos a hacer un padlet de muro seleccionar ya está en francificaciones no gracias a ver vamos a poner aquí entonces cuentas de usuario icono no luego necesario algún fondo ya está bien 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 por acá ok comentarios ya creo que ya estamos listo empezar a publicar muy bien entonces voy a compartirles por aquí el enlace para que ustedes participen y en paso pues vamos a tomar la asistencia por uno ganamos tiempo el tiempo ya ahí está en el grupo ¿qué vas a participar? ¿qué vas a hacer? acá vamos a poner la pregunta a ver muy sencillo ¿no? para ti claro creo para que usaría una cuenta de actual y una pregunta abierta pública entonces aquí comentas y pones tus datos únicamente ¿ok? entonces vamos a ir a participar y en tanto aprovecho aquí un pequeño tiempo a tomar las asistencias bien a ver retomamos por aquí a la cuenta de usuario ¿no? esa cuenta de usuario no tiene imagen y saca un bitador vamos a ver si ahora nos permite cambiar o no nos permite cambiar vamos a probar ya sabemos cómo cambiarlo y si lo hace si no lo hace pues también no hay ningún problema al fin al cabo es una práctica que puede ser esto actualmente por las configuraciones o restricciones que le da a mi sistema en el caso de ustedes debería funcionar sin ningún problema debería funcionar a ver voy a mi cuenta elijo un archivo examinar a ver voy a buscar por acá esto archivos lo comparto lo mismo en todas las cuentas de usuario acá en el que porque el archivo está en una cuenta diferente no lo uso no eso sí cuidado con ello no voy a hacer que a alguien se le ocurra ir acá ¿no? es decir a ver no me gusta esta imagen lo voy a borrar ya lo hice en mi cuenta usuario y no hay problema no lo que tú borras borra la información para ambos por si acaso así que cuidado con borrar información es que la información solo la borro yo no tú estás haciendo una unidad por eso es como el que en casa ¿no? vivimos que vivían varias personas ahora pues bueno es así ya si alguien viene y no sé mueve algo o cambia algo o pinta algo o decirse algo pues todos van a poder visualizar ese cambio ¿no? para bien o pues para incomodar es igual acá si alguien borra algo pues borra para todos ahora que el sistema sea independiente es una cosa que la información sea compartida para todos eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta ¿ok? a ver voy a seleccionar esta a ver si me permite cambiar una vez me sale otra vez este estimado error que me parece un poco raro porque no debería de pasar esto no debería de pasar esto puede ser por las restricciones que le he generado a mi sistema operativo posiblemente sea es lo que más opto si tomaría tuviera un sistema operativo en Windows 11 sin ninguna configuración que por respecto también sería un poco más lento de lo que esperaba tal vez si me cambia pero no es el caso ahorita voy al ejemplo simplemente vas a examinar y cambia la imagen en mi caso repito por alguna razón este día no me deja cambiar tendría que ver tantear buscarle la solución cuestión que va a llevar más tiempo de lo que pensé ¿no? pensé que con algunos pasos ya podría solucionar esta restricción pero por lo visto no o no sé si esto sea una cuestión netamente porque mi Windows está como invitado en el Windows no lo he probado anteriormente posiblemente aunque yo más creo que es por una cuestión de mi configuración que he hecho ¿no? bueno al cabo pues no es prioridad para mí ello pero bueno aprovecho puede ser a lo mejor alguna actualización que pueda venir a bien ¿vale? buscar alguna actualización por ahí que esto solucione ello posiblemente sí que lo más probable repito y repito es por algunas restricciones que he hecho al sistema operativo que he deshabilitado algunas que otras cosas que no me he percatado pero bueno son cosas secundarias a mí lo que me importa es que mi sistema sea más rápido para poder hacer las clases y súper ¿no? a ver por acá me sale me parece porque yo he desactualizado cosas que tienen que ver con la actualización he deshabilitado varias cosas con las actualizaciones por ello que acá también me busca la actualización pero no me permite arrancar actualizaciones porque he deshabilitado justamente el hecho de instalarse pero voy a por así y si quiero así le da lo mejor hecho que no se instale en primer plano sino en segundo plano y es por ello que pasa esto pero bueno detalles secundarios que no van con lo que es Windows pero siempre hay que tomar en cuenta ¿no? siempre cuando tienes un subordinador que te permita que te permita tengas los recursos para poder hacer actualizaciones genial hazlo ¿de acuerdo? hazlo de lo contrario puedes hacer actualizaciones para hacer que tu sistema sea más lento mi caso bueno no veo ningún inconveniente genial pues ¿no? se puede dar la actualización muy bien por lo que la cuenta de usuario pues sería cuestión de buscar una alta red pero bueno solo des cuenta que está bien hacer una actualización esto bastante ayuda bastante aporta es muy útil ahí está ahora si está haciendo más rápido la actualización aún listo ya se actualizó eh bien ¿qué más por acá? a ver cuenta de usuario voy a mi información ya que no me deja cambiar la foto puedo administrar mi cuenta desde aquí cliqueo que ya va a la página oficial no es lo que quiero eh pues primero lo que me solicita es aquí es configurar mi navegador porque todo está nuevo comienza sin sus datos confirmar iniciar ya está por aquí envío unas páginas para loguearme le da la bienvenida y por acá le da nuevamente una página de Microsoft no cierro porque no es necesario listo a ver algo más mira la bienvenida cierro esto no es el caso cierro esto aquí y bueno ya para terminar porque al final de todo no voy a hacer esta cuenta de usuario voy a hacer lo siguiente voy a cerrar esta cuenta de usuario para que el siguiente y el último caso si tú no quieres cuenta de usuario pues lo puedes eliminar y es lo que voy a proceder a hacer porque esta cuenta de usuario tampoco me va a ser útil no lo trabajo de esa manera voy por acá entro a mi cuenta oficial clickeo por acá voy a cambiar la configuración de la cuenta clickeo por acá ok configurar cuentas a ver por aquí por acá por acá cuentas voy a ir mis cuentas copia de seguridad pues buen tema podría ser en otra clase correo electrónico y cuentas acá está el correo electrónico opciones de inicio y sesión opciones de en tu cuenta agregar cuenta agregar cuenta de trabajo de escuela no no es el caso que por acá creo que no me permite eliminar otra cuenta tenemos que ir necesariamente al panel de control el panel de control cuentas voy a la cuenta de usuario voy a administrar otra cuenta que mi intención no es administrar otra cuenta sino de seleccionar esta cuenta y eliminar la cuenta ya está listo quiero esta cuenta de ejemplo como digo no lo necesito me ocupa espacio y necesariamente que voy a proceder a eliminar clickeo clickeo y espero un momento hasta que lo termine y confirme la eliminación de dicha cuenta de usuario que pues no lo requiero y ya está ¿no? con ello ya está listo quedo aquí con mi cuenta y bien tengo una cuenta con contraseña y ya lo veo listo ¿no? cierro este acá y bien hasta aquí lo que respecta a nuestra sesión de hoy voy a minimizar esto y bueno acá fuentes de usuario los que ustedes hayan participado voy a proceder por aquí a exportar por aquí a guardar como un pdf ok publicar me va a permitir guardarlo estoy aquí voy a cerrarlo que no se da el tiempo de explicar esto ¿cuál? lo guardo acá ¿de dónde lo quieres guardar? lo voy a guardarlo en la carpeta correspondiente listo voy acá a guardar instituto curso windows asistencias evidencias tengo por aquí evidencias evidencias material material grabación a ver por aquí clase 2.1 no materiales asistencia de sábados pues veo que no tengo nada guardado por acá bueno a ver vamos a ver con calma por acá que son las asistencias que no alcance yo tomo esto adiós bueno porque era una carpetita llamada evidencia que me queda evidencias evidencias de del grupo sábado ingreso como acá no clase número 3 cuentas de usuario listo ya está guardado ok cuenta de usuario aquí falta esa extensión vamos a completar punto pdf ya está y listo ahí está su participación ya está muy bien todo guardado resguardado con respecto a la actividad de hoy bien entonces con ello vamos a dar fin a nuestra sesión de clases del día de hoy una vez que esté la grabación lo estoy compartiendo bien vemos hasta la siguiente sesión muy bien hasta la próxima